Continuamos en 8 Magazine. Ya saben que nos gusta mucho hacerles propuestas para que ustedes disfruten de todas las actividades de todo tipo que se desarrollan en la capital y en la provincia. Esta especialmente por varios motivos. Primero, porque tiene un objetivo solidario detrás. Segundo, porque se lo van a pasar bien, lo van a disfrutar. Y tercero, porque la organiza nuestro amigo Borja Rosales. Buenas noches, parte, parte. No lo hace el solo, que podría. Pero Borja, hacía unas cuantas semanas que no nos veíamos, eso es que has estado muy ocupado organizando esta gala solidaria Tierra del Ara. Ya saben que Borja forma parte de esta asociación, que de vez en cuando nos acompaña en las tertulias y que estáis a punto de celebrar una nueva edición de vuestra gala. La cuarta, sí. Empezó, lógicamente, hace cuatro años con un fin puramente solidario. Desde la asociación creo que tenemos un carácter también solidario y desde el grupo de teatro como el grupo de danzas pensamos en mostrar esa solidaridad a través de actuaciones de ambos grupos, sumando otras a mayores y que eso fuera destinado a esa recaudación, pues alguna causa solidaria. Ahora nos vamos a detener en cada una de esas partes, pero quiero saludar a nuestra siguiente invitada, que representa además al grupo de danzas y también organiza la gala porque Borja no puede hacerla sola. Miriam Corral, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tú formas parte del grupo de danzas, estás muy vinculada a la asociación y la vuestra es una de las actuaciones de esta gala solitaria, ¿no? Sí, desde el momento en el que nos plantearon la idea de poder participar y de hacer este tipo de galas, nos pareció muy buena. Y desde entonces siempre hemos ido de la mano teatro y grupo de danzas para llevar a cabo la gala de Navidad. ¿Qué tenéis preparado? Primero, tomen nota de la cita, es lo más importante, es el próximo lunes en día 23 a las 8 de la tarde en el salón de Caja Círculo de la calle Concepción. La entrada cuesta solo dos euros, que bueno, no sé si tenéis fila cero o no, pero igual se puede habilitar o comprar cuatro entradas aunque vayan dos personas. Y todo lo recaudado, absolutamente todo, lo vais a destinar aquí en Borja. En este caso, a la Asociación de Países del Hospital, Therapy Clowns, que entendemos que hace una labor muy importante, sobre todo con niños que tienen un estado de salud complicado, llevándoles el humor, intentando distraerles, sacarles un poco de esa crueldad de su situación actual y levantándoles un poco el ánimo. Y además, paralelamente, también trabajan con gente que tiene problemas mentales en la Asociación Fuente Bermeja. Entonces, bueno, creíamos que es una asociación que, como siempre decimos, hace un poco mejor este mundo y ahí va esa recaudación dirigida a aportar ese granito de arena por nuestra parte para que continúen con esta labor. Bueno, este sería un motivo suficiente para colaborar y asistir a la gala, pero es que además hay un aliciente artístico, Miriam, del que van a disfrutar los espectadores. Va a haber una actuación de vuestro grupo de teatro que va a poner en escena Casa Anicasia y después vosotros con danzas tradicionales y también un toque navideño, ¿no? Sí, siempre intentamos poner un toque navideño. En todas las galas siempre el teatro busca sus pequeñas zonas de humor y de comedia y el grupo de danzas, por su parte, desde los villancicos a algunos años, a este año que llevamos sobre todo el repertorio Tirando a lo Infantil, que son épocas muy para los niños, donde se ve realmente la ilusión y este año hemos tirado por que todos tengamos ese repertorio de canciones tradicionales infantiles. Además, ahí ya ha terminado el cole, los niños están de vacaciones, así que pueden ir, la gala es a las 8 de la tarde, así que ahí no va a ser muy complicado. Hay cuatro puntos de venta, pero supongo que también en vuestras redes sociales pueden informarse nuestros espectadores. Sí, además allí mismo pondremos también a la venta entradas para todas las personas que quieran directamente acercarse y adquirir la entrada. También hemos de decir que el propio grupo de danzas infantil también es el que siempre tradicionalmente inaugura la gala, y para nosotros es un orgullo ver a los más pequeñajos ahí bailando danzas tradicionales y es como la nota de todos los años, de los pequeñajos del grupo de danzas. Bueno, es un orgullo tener relevo generacional y que los pequeños estén implicados, pero vuestro grupo de danzas es especial también porque es un grupo de danzas con gente muy joven, muy implicada, además muy comprometida con ese proyecto. Creo, Miriam, que eso no es fácil y no es general, al menos en otros puntos de la provincia, el vuestro es especial en ese sentido. La verdad, bueno, ¿qué te voy a contar yo? La verdad es que estoy muy orgullosa del grupo de danzas que tiene Tierra de Lara, somos una parte más... Sí que el punto focal es el folclore y enseñar las danzas y mostrarlas, pero sobre todo es el punto de unión de muchas personas de diferentes pueblos de Tierra de Lara, que si no fuera por este tipo de actividades igual costaba más mantener a lo largo del año una relación. Hay gente joven, pero también hay gente mayor, está el coro, incluso gente que se anima a bailar ahora, y el grupo de danza siempre tiene las puertas abiertas a todo tipo de personas. Y luego están los más pequeños, que también tienen una variedad de edades, que hace muy difícil que sea gobernarles, pero también les hace muy divertidos, así que... Borja, esto que acabas de explicar Miriam, es resumir el espíritu de la asociación intergeneracional, también interpueblos, porque es una labor de comarca prácticamente, de reivindicar también las tradiciones, de mantenerlas vivas. Bueno, ese es el espíritu de vuestra asociación. Sí, lo explico perfectamente Miriam, es el ADN un poco de Tierra de Lara, al final es aunar gentes de diferentes localidades bajo un mismo prisma, en este caso pueden ser las danzas como puede ser el teatro, y es un poco lo que nos caracteriza o nos diferencia a mucha de la geografía burgalesa, que es que organizamos iniciativas aunando diferentes gentes de diferentes municipios. Por lo general siempre está focalizado en un municipio las iniciativas que se llevan a cabo, son muchas y muy variadas, pero nosotros hemos logrado dar ese salto de tirar mojones, como decimos, y juntar gente bajo un mismo paraguas, que en este caso es el de Tierra de Lara. Y es un éxito, está claro, en vuestro caso esa fórmula funciona. Borja, estamos acabando el año, es un momento de hacer balances también, ¿no? Ha sido un año complicado, pero bueno, también positivo, desde el punto de vista del orgullo rural y de la reivindicación del medio rural. Vosotros, desde Tierra de Lara, ¿qué balance hacéis desde 2019 en general? Bueno, pues seguimos vivos, no es poco, vamos a hacer el balance así un poco general, y luego ya un poco ahondando, realmente se van dando pasos. Creemos que es el momento ya de dar pasos más amplios, se van viendo noticias, pues hace poco se aprobaba un presupuesto de un millón y medio de euros de la Diputación y de la Junta para invertir en Internet, en el medio rural, una serie de medidas, bueno, pues esperemos que esa conciencia que está haciendo la propia gente del medio rural, ¿no? Siendo constante, poniendo sobre la mesa esa problemática de sus frutos y que realmente sea una base real para que se puedan implementar medidas reales, nunca mejor dicho, en el medio rural y que se fije población, que no sea brindis al sol, sino que realmente de sus frutos. Nosotros siempre que abordamos este tema de la despoblación o del envejecimiento de las personas que viven en el medio rural, queremos hacerlo desde el punto de vista positivo. Y iniciativas como la que presentamos hoy, esta gala solidaria, y casi todas, por no decir todas las actividades que se desarrollan desde Tierra del Ara, ponen el enfoque positivo, son muchas personas haciendo cosas por mantener vivo su entorno, como esta gala solidaria que se celebra el lunes en Miriam, a las 8, en el salón de Caja Círculo de la calle Concepción, con Miriam y su grupo de lanzas sobre el escenario, con el grupo de teatro también, y a favor de Terapi Klaus. ¿Nos queda algo más que decir? Que solo vale dos euros. Sí, que se animen, que son buenas fechas para hacer cosas bonitas, aunque sea una vez al año, pero que sea el momento, y que han acabado las clases, como bien has dicho, y qué mejor que estar allí, que en Burgos hace frío. Desde luego. Yo creo que además es una gala, en esta ocasión en particular, que es muy de familia, va a haber mucho humor, los pequeños yo creo que van a ver también una faceta que quizás no sea tan conocida como puede ser el clown a través de los payasos del hospital, y que nos va a ayudar también a reflexionar sobre la situación de algunas personas, que a veces nos metemos en nuestro propio egoísmo de nuestro día a día y no sabemos valorar la realidad que sufren algunas otras personas, y que nos puede también dar una reflexión sobre la suerte que tenemos de estar como estamos y vivir donde vivimos. Y hay que disfrutarlo. Muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado, que sea un éxito la gala, nos vemos pronto, a ti seguro, Miriam, y espero que a ti también, ¿eh? Cuando quieras. De acuerdo. Y a ustedes también, después de la pausa, eso sí.